Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se ha denominado las preguntas de libro abierto. No es exactamente lo mismo, pero también caen dentro de esta categoría. Cuando uno hace preguntas de libro abierto, puede utilizar evaluaciones con este tipo de preguntas. Lo recomendado, por supuesto. Vamos a mirar un poco conceptualmente cómo se aborda eso hoy día, cuáles son las ventajas, los aspectos que debemos tener en cuenta, los retos que representa también utilizar este tipo de evaluaciones. Y pues tradicionalmente uno sabe que si tiene 44 estudiantes y hace 5 preguntas de desarrollo o abiertas sin sacar la matemática, vamos a tener un buen tiempo que dedicarle a leer y a revisar, a calificar, a retroalimentar. Y también vamos a ver que pudieran existir otras opciones, por supuesto, eso vamos a ver en otro taller, de cómo utilizamos la inteligencia artificial para apoyarnos en los procesos de revisión y retroalimentación de este tipo de actividades. Bueno, yo voy a colocar aquí el código para que todos puedan ingresar, por favor, porque voy a hacerle algunas preguntas y luego la actividad que vamos a hacer en grupos también va a implicar que accedan a unos documentos. Por favor, ingresen ahí al código. Voy a copiar aquí el enlace y lo voy a colocar en el chat para que también puedan ingresar desde ahí directamente. Cualquier pregunta, levanta la mano. Y aquí han ingresado cuatro personas más. Vamos ahí poco a poco. Ulises, vamos a esperar un momento mientras leemos el código QR porque hubo una confusión y algunos profesores estaban ingresando por el enlace de Teams. Ok, listo. Gracias. 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 Tenemos 14 invitados. 16 Bueno, voy a copiar el enlace nuevamente para los profesores que acaban de ingresar, para que puedan ingresar a Google, pueden hacerlo con el código QR desde el celular o con el enlace que les acabo de copiar al chat para que entremos ya a hacer las actividades que están planeadas para hoy. Gracias. Bueno, ya voy a ingresar, un poquito arriba para avanzar. Ok. Bueno, aquí tenemos 13 conectados de 21 que están 22. Voy a volver a colocar el enlace en el chat para los que acaban de ingresar. Es importante que puedan entrar a Google Class porque a partir de ahí vamos a revisar los documentos. Bueno, cuéntenme para hacer visibles sus sentires y sus pensamientos, cómo se sienten en este momento. Díganme. Muy bien. Es que hay alguien ansioso, contento, tranquilo, activo, con calor, sí, mucho calor desde temprano. Muy bueno saber que algunos tienen somnolencia porque entonces hay que trabajar para que se nos quiten. Pero todos si trabajamos en grupo, ¿cierto? Porque tenemos la responsabilidad de responder a quienes están con nosotros y ese proceso de interacción cambia también nuestra disposición. A la expectativa, muy bien, los que no pudieron entrar en el taller pasado sobre preguntas de opción múltiple para que les puedan solicitar el material y eso y puedan revisarlo porque es tan importante. Dado que son estrategias que usamos realmente para evaluar el aprendizaje. Bueno, aquí como ven la palabra de mayor tamaño es tranquila, es decir, que muchas, muchas de ustedes están tranquilas. Con calor, activo, animada, muy bien. Ya conectados, tenemos 21. Voy a avanzar, ya aquí tengo una impresión de cómo se siente en este momento. Porque si miro la foto, todos están sonrientes. Y bueno, no siempre. Bueno, el propósito del taller de hoy es que podamos hacer un ejercicio para el diseño de evaluaciones mediante preguntas abiertas. Y como les decía al principio, de argumentación escrita, que es como aparece también en la literatura. Y con el objetivo de promover el desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades de análisis profundo de los estudiantes. Ya veíamos en la sesión pasada que hay unas ventajas y unos, digamos, aspectos a considerar en las evaluaciones de opción múltiple. Hoy vamos a ver qué pasa con las evaluaciones abiertas o de argumentación escrita. Cómo realmente pudieran promover una mayor capacidad de reflexión en el estudiante. Incluso como mencionan las investigaciones. En la medida en que el estudiante identifica el grado de exigencia cognitiva de las evaluaciones. Así va a dedicar el tiempo a prepararse. Entonces, si el estudiante asume que, por ejemplo, las evaluaciones son de opción múltiple y de memoria, se va a preparar para eso. Pero cuando tiene preguntas de argumentación escrita o abiertas, también va a asumir que el nivel de exigencia va a ser alto y va, por supuesto, a movilizar todos sus recursos cognitivos y afectivos para prepararse para este tipo de evaluaciones. Bueno, Javier nos pregunta dónde encontramos, ahorita que enviamos, dónde están los recursos de la sesión pasada, que queda como el bucla con los enlaces, el material de lectura y los prompts que vamos a usar y todo eso. Muy bien. Ahora, cuál es su principal preocupación con respecto a las evaluaciones del aprendizaje con la presencia de las inteligencias artificiales. Ahora que tenemos interés, ¿cuál es su principal preocupación en el tema de la evaluación de la aprendizaje? ¿Quién me quiere cautarar? Muy bien. Plagio. Pues la universidad ya está haciendo todo un trabajo para poder incorporar plataformas que no solo detecten un índice de coincidencia, como lo hace Tumitik, sino que adicionen los componentes que tienen que ver con la identificación, es decir, las respuestas o el desarrollo que ha hecho el estudiante ha sido o proviene de una inteligencia artificial. Esto es un tema polémico porque incluso ya hay desarrollos de IA que humanizan, en comillas, el texto o estrategias en las que la IA empieza a redactar de la manera como habitualmente lo hace el estudiante. Si le damos muestra de cómo escribimos, pues se va a adaptar a esa manera de escribir y cada vez va a ser mucho más exigente para este tipo de plataformas el poder detectarlo. Pero sí se está trabajando en eso. La idea es que podamos disponer, pues después de la evaluación, bien sea con Tumitik o con otras plataformas que han surgido en los últimos dos años prácticamente, año y medio, que son muy eficientes para este tema. Entonces, ahí estamos con las cuatro U decidiendo a través de la evaluación de estas plataformas cuál pudiera ser la más apropiada porque indudablemente eso va a exigir este tipo de cosas. Y por supuesto, cuando hacemos evaluaciones de preguntas de desarrollo, lo ideal es que esto esté en una plataforma digital. O sea, que como lo hago en mi clase, el cliente hace, responde a las preguntas de desarrollo y la sube a una asignación, año y año en la clase, en el examen, por ejemplo, al curso. Y por lo menos ya en este momento pueden identificar el índice de coincidencia de lo que escribieron con Tumitik. Que puedan hacerse más, para adicionarse más herramientas para que se pueda identificar si fue el porcentaje de desarrollo de una respuesta del estudiante por una IA o si fue diseñada por él. Muy bien. Confiabilidad por poca capacidad de razonar. Aquí hay un punto importante también, cómo ayudamos a que nuestros estudiantes mejoren su capacidad para argumentar de manera escrita. Entonces, le recomiendo los materiales y actividades propuestas por Richard Paul en la Sociedad de Pensamiento Crítico. Pueden descargar los documentos, por ejemplo, a uno que es cómo redactar un párrafo. Y básicamente es cómo el estudiante mejora su capacidad para argumentar a través de lo que él propone con las ocho preguntas. Es un poco también llevarlos progresivamente aquí y nos aprena a responder. Richard Paul. Paul. Busca la Sociedad de Pensamiento Crítico de Richard Paul y él tiene algo que llama libros de bolsillo, pero realmente son PDF de tamaño carta. Está en español, está en muchísimos idiomas y los pueden descargar. O incluso si les interesa, me escriben y yo se los puedo enviar. También hay un material de él que se llama Cómo formular preguntas esenciales, que también va dirigido al estudiante. Sí, indudablemente, aquí la palabra pereza mental es cuando uno le dice al estudiante que va a ser de desarrollo. O incluso cuando yo les digo, el examen primer parcial, por ejemplo, era de libro abierto. Por lo tanto, eran preguntas de desarrollo. Había un caso con tres preguntas de desarrollo y luego dos preguntas más para cubrir otros aspectos. Y la posibilidad de abrir todo, pues estaban conmigo ahí en el salón. Y eso, el estudiante decía, me va a fundir la cabeza. Claro, tienes que pensar. Si no te habían leído los capítulos, los artículos que se habían trabajado en clase, pues difícilmente ahí no los vas a poder leer. Y nos vamos monitoreando en este caso de manera muy directa si están usando algún tipo de inteligencia artificial. y hacerle, pues, toda la aclaración de lo que esto implica si ellos llegan a cometer ese tipo de acciones en el desarrollo de un examen. Muy bien. Ya veo sus preocupaciones. ¿Qué entendemos por evaluaciones con preguntas abiertas o de argumentación escrita? Bueno, entonces vamos a mirar qué significa eso. Para eso vamos a hacer un trabajo en grupos pequeños. Grupos de tres. Ustedes van a analizar el documento que tiene como dos páginas. Evaluaciones mediante preguntas abiertas para el desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior. Van a analizar los aspectos claves que se mencionan en el documento. Van a indicar qué tan útiles son para las evaluaciones que ustedes hacen en su área disciplinar. Lo van a discutir. Yo les voy a dar por ahí como unos 10 minutos. Luego regresamos y voy a usar una ruleta para hacer preguntas sobre aspectos claves y tal manera que todos puedan participar. Entonces, si ya están en Google Class, pueden descargar el documento que está aquí en este enlace. Lo voy a probar ahora. Ahí está. Por favor, si no lo pueden abrir, me dicen. Voy a ir a Zoom para crear los grupos. Digan algo. Bueno, tenemos aquí conectados 26. O sea que podrían ser 8. 2, 7, vamos a hacer 7. 8. Aquí quedó un grupito de... 3, 3. Muy bien. Bueno, pero uno de 4. 1, 2, 3. Quedó clara la tarea, jóvenes. Digan, ¿alguien te diga algo? Sí, todo ok. Muy bien. Van a abrir el documento, lo analizan en grupo y luego volvemos en 10 minutos. Yo voy a colocar aquí el temporizador y a los 10 minutos los devuelvo. 1, 2, viajar. 1, 2. 1, 2, 4. 1, 2, 2. Gracias. 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 El chat. Tengo que salirme de aquí. Ah, pero yo alcancé a entrar a un club y contesté dos cosas, pero ahora en el celular no sé cómo volverme. Acabo de poner, en el chat acabo de poner el enlace al documento. Si quiere, este grupo, ¿cuál es el 5? Si quiere la pongo, la saco y la pongo con otras personas. Sí, pero ¿dónde está el enlace? Lo acabo de poner en el chat. Ah, ok. Entonces cierro aquí y me paso el chat. Sí, para poner en otro. Bueno, muchas gracias. Ok. Hola Luis. Uy, me escuchan. Sí, jefe, te escucho. Hay una profe que, bueno, es el grupo 5. ¿Cómo? Es el grupo 5, pero cuando voy a grupos no me... Ya. Ya, Ríctor Hugo no ha entrado en ningún grupo. Linda, Maricela, Fuentes. Aló, aló, ¿me escuchas? Sí. Aló, ¿me escuchas? Sí. Es que voy manejando, por eso no... Pensé que nada más podía escuchar. No se preocupe, no hay problema. Ok. Ok, va. Bueno. No se preocupe, no hay problema. 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 Gracias. 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 Hola Mari. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Seguimos. No me dicen yo. Ay, yo pedí tres minutos más. Pero bueno, faltó tiempo. Como si yo le entré a decir las dos páginas. No, pero era la discusión. Qué maravilla. Bueno. ¿Qué aprendí sobre las evaluaciones con preguntas abiertas? Vamos a ver aquí un candidato que se gana la lotería hoy. Evelyn. ¿Cuántas Evelyn hay? Una. Creo que soy solo yo. Pero yo soy de cartón. No, no. ¿Qué aprendiste en ese documento? Por supuesto abajo está la referencia bibliográfica. Si quieren tener acceso a todos los PDF, me avisan de los artículos para que puedan profundizar, si les parece. ¿Qué aprendiste sobre evaluación de preguntas abiertas, Evelyn? Bueno. Listo. Bueno, buenos días a todos. Sí. No alcanzamos a discutir mucho con el grupo, pero digamos que con base a la lectura, pues pudimos notar, pudimos conversar que si son bien formuladas, podemos obtener, digamos, unos buenos resultados que también tienen muchas ventajas, como el desarrollo de ciertas habilidades como el pensamiento crítico, el análisis profundo y detallado, dependiendo si las usamos, dependiendo pues de la instrucción, si hemos orientado pues a casos, también podemos también obtener unas mejores respuestas y, digamos, conocer o saber en qué medida han ido aprendiendo los estudiantes. Yo pienso que aquí la clave es formular bien esa pregunta, porque a veces entendemos como preguntas abiertas, como nos ponían en el ejemplo de la lectura, o qué opinas sobre tal, o dime cuáles serían las ventajas, o bueno, digamos como algo muy concreto, pero no los ponemos a profundizar. Entonces, pienso que un elemento clave que nos aporta el documento es saber formular esas preguntas o esos enunciados, porque no necesariamente tienen que ser preguntas, sino esos enunciados para poder obtener una respuesta a esa, una respuesta bien argumentada, con un análisis bien profunda de eso que queremos indagar en los estudiantes. Muy bien, gracias. Vamos a ver quién es el paciente ahora. María Chávez, ¿dónde está María? Aquí. ¿Dónde, María? ¿Qué nos quieres contar sobre la lectura? ¿Qué te pareció interesante, una idea clave? Bueno. ¿Qué te pareció sobre la lectura? Ahorita le preguntamos. De lo que pude leer y comprender de la ley de lectura, es que por lo menos, como dijo ya Eve, las preguntas abiertas, y son cosas que yo no sabía, yo como estudiante no sabía, que promocionan el pensamiento crítico. también que nos ayudan con el estudio y con el aprendizaje y que también elimina lo del azar, que ya cuando uno está haciendo una evaluación, es como que ahí, en las dos preguntas anteriores, me quedaron bien. Entonces, en esta, como para variar, colocó, no sé, nos toca pensar más y analizar un poquito más para poder responder y tener mejores resultados. Muy bien. Gracias. Excelente. Vamos a ver dos más y avanzamos porque viene ahora la parte de cómo podemos usarla ya. Adriana, ¿dónde estás? Adriana. Adriana se escapó. No se. Agustín. No, Park. Aleksandres. No, no. Entonces, ¿ 사�amos de…? El diablo. Yajf 유 ? ¿Dónde está?, kópto. Si... ¿Qué te pareció interesante de esta lectura sobre la formulación de preguntas abiertas o de argumentación escrita? Bueno, muy interesante la parte en la cual me ayuda, en este caso, a pensar más bien cómo hacer con la inteligencia artificial ayudarme a que las respuestas no gastar tanto tiempo, es decir, el costo en tiempo. Y ojalá pudiera este curso de pronto ayudarme con eso para ayudar a evaluar más rápidamente este tipo de preguntas. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Muy bien. Entonces, hoy, en esta sesión de hoy, vamos como a mirar cómo esas ideas nos pueden ayudar a través de un promo y de la adaptación que podamos hacerle a tener claridad sobre las preguntas de desarrollo. Más adelante hay otro taller, cómo podemos usar la idea para que nos ayude a hacer retroalimentación. Puede ser mediante una rúbrica o mediante unos parámetros que nosotros le demos de las respuestas que nos dan los estudiantes. De verdad que animiza mucho. Yo tenía una actividad con el CED y eran casi 200 estudiantes y habían dado respuestas de reflexión o ya, básicamente, y con la guía fue de verdad de mucha actividad. Muy bien, ya no le va a preguntar a nadie más, aunque si alguien quisiera hacer un comentario adicional y él pueda. Eulíces, si me lo permites. Adelante. Bueno, en el grupo, nosotros estuvimos discutiendo, bueno, estamos muy de acuerdo con el tema que comentaba Evelyn. El documento se centra en, básicamente, en la formulación y las ventajas que tiene ese tipo de preguntas. Pero la gran inquietud que surgió entre los tres fue el tema de esa, de lo último que comentaste, la calificación, la evaluación automática. ¿Ok? Entonces sería muy chévere conocer esas alternativas porque, como dice tímidamente el documento, es costoso. Es muy costoso en tiempo esa evaluación. Entonces, quizá a veces las desechamos es por eso. ¿Ok? Pero sería muy chévere que centremos, entonces, la discusión que se viene ahora en conocer esto, esas alternativas de IA que nos ayudan. Vamos a mirar hoy cómo se pueden formular y sí lo habíamos pensado claramente porque no es solo cuando uno hace exámenes de preguntas abiertas, sino, por ejemplo, en las clases cuando uno propone un caso, por ejemplo, como me sucedió en este semestre, un caso bien armado donde ustedes ya revisaron la literatura y tienen que aplicar el conocimiento a la resolución del caso y tienen que responder unas preguntas. Luego, cuando ya tengo todo eso, ¿cómo hago? Por ejemplo, en los casos que he usado en clases, tengo un Padlet donde están tres líneas de tiempo, una debajo de otra, y son tres preguntas de desarrollo sobre el caso, y ellos en un poco pequeño la van desarrollando. Luego me toca el reto alimentar. Entonces, ahí, por ejemplo, para contarles lo que hago, yo descargo en un PDF el Padlet, porque ahí tiene la opción, o lo descargo en un Excel con las columnas y solo dejo aquellas donde están las respuestas. Y con un PROM la idea es capaz de ir, porque como ya les dije, son tres preguntas, cada grupo responde cada una, pero responden en tiempos diferentes. O sea, uno no la va a encontrar las tres una debajo de otra, Entonces, la idea es capaz de localizar los integrantes del grupo, tomar las tres respuestas y hacer una retroalimentación a las tres, y crear una tabla donde aparecen los integrantes, las respuestas y la retroalimentación, y luego es capaz de sacarte incluso por estudiante. Entonces, esto lo puede hacer después que le hemos dado el PROM, le hemos dado el archivo, en, qué sé yo, 30 segundos. Y eso uno, luego, porque por supuesto en clase, le voy mirando lo que van respondiendo, le voy dando retroalimentación, le voy viendo que quiten, que agreguen cosas, y por lo menos ya al finalizar la actividad uno sabe que hay respuestas bastante buenas. Y cuando la idea te hace toda esa síntesis, la revisión en la síntesis, uno ve que realmente es lo que uno había trabajado en clase con ello y lo había retroalimentado, porque hay una ganancia enorme versus sentarse, como lo hacía hace varios años, respuesta por respuesta a cada grupo, tres veces. Ya ustedes se pueden imaginar cómo es lo que eso significa. Muy bien, vamos a entrar ahora aquí, creación de preguntas abiertas con IA. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a descargar este PROM que acabo de abrir, igual voy a colocar el enlace ahora en el chat. Y pues lo que escribieron la vez pasada, si recuerdan, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a tomar, ahí está el enlace, en el chat van a tomar aquí, después de las comillas donde dice actúa, hasta donde dice posible, y lo copian, me van a decir si lo están mirando ahora. Fíjame, ¿están viendo el archivo en Word, en Doc? Sí. Sí, sí, señor. Ok, entonces vamos aquí, por ejemplo, a ver el chat GPT, no importa que no tengan cuenta, o ya la versión me permite, o sea, la versión web me permite hacerlo, yo estoy abriendo lo que yo tengo, estoy usando el 4O, pero igual, funciona en ambos. Yo pego el PROM y él enseguida me va a hacer tres preguntas. Estas tres preguntas las pueden responder en un solo párrafo. Por ejemplo, yo puedo colocarle, voy a buscar una que dice, hace un rato, aquí arriba, bueno, no sé si la borro. Yo puedo en un solo párrafo decirle, mira, son estudiantes de sexto semestre de psicología que están, o que voy a hacer una evaluación sobre cambios cognitivos en adultez tardía, y necesito que las preguntas abiertas, de argumentación escrita, sean de análisis y de aplicación del conocimiento. O le puedo decir de recordar o de entender, y él me las va a ir formulando. Se hagan ejercicio pegando el PROM. El PROM funciona también para perplexity, funciona también para, funciona otro copilot, la mayoría de ellos. ¿Estamos claros, jóvenes? Aquí es donde viene lo interesante. El PROM, por supuesto, ustedes lo pueden adaptar, sin embargo, ahora la idea es que como lo van a usar de varias áreas disciplinarias, ustedes le van a decir, porque le va a preguntar, ¿cuál es el nivel de aprendizaje? ¿Qué tema? ¿Y cuál es el nivel de exigencia cognitiva? Ahora, ustedes puedan decirle, el nivel de exigencia cognitiva es que implique tal cosa, en términos del razonamiento que ustedes quisieran trabajar desde su área disciplinaria. Gracias. 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 Ulises. ¿Tú puedes subir y nos muestras cómo respondes las tres primeras preguntas que él te hace? Aquí está. Mira. Ahorita lo mostré. Son los conceptos en esta psicología que están revisando el tema sobre los cambios cognitivos en adultezcaldía. Las preguntas deben decidir análisis y aplicación del conocimiento. Ok. Y en esa respuesta le diste, o sea, le dijiste las tres, abarcaste las tres. Ok. Entonces aquí me dice pregunta uno, aplicación, pregunta dos, análisis, aplicación, análisis. Y luego aquí le dije ahora que me formularon una pregunta que implique crear según la taxonomía de Bloom y me pidió, me dio, le pidió a los estudiantes que diseñaran un programa comunitario innovador para la salud cognitiva de los adultos perdidos. Y ahora le voy a preguntar que me pregunto una, ahora formule una pregunta que implique comprensión, por ejemplo. Según la taxonomía de Bloom, ustedes le pueden poner la taxonomía de Marsano o le puede decir, mira, en el caso de Eibet exigen que las respuestas sean tal cosa. Tú le das todos los detalles para que él sea ampliado a eso. Julissa, le doy una pregunta. Sí, yo lo que quiero trabajar es un caso, ¿verdad? Yo quiero que ellos diseñen una solución de un caso. entonces mi pregunta como la oriento que él me haga le muestro como dentro de la pregunta el problema de solución o el caso y que él me ayude a construir la pregunta puedes hacer dos cosas tú puedes decir a continuación voy a colocar un texto sobre un caso y le pones dos puntos pegas el caso y ahora formula para este caso tales preguntas de análisis o de evaluación o de aplicación o de creación por ejemplo o si tú no tienes el caso tú le puedes decir después que le colocas ahí por ejemplo acá arriba voy a volverme si ves aquí mi pantalla aquí son estudiantes de sexto semestre de psicología sobre la yo le puedo colocar después que dice tardía primero primero formula un caso complejo sobre aspectos cognitivos en la que usted es tardía y luego elabora por ejemplo tres dos preguntas una de análisis y una de aplicación del conocimiento sobre ese caso que yo creo que es lo que le hago en mi clase yo he hecho las dos cosas le digo que me haga un caso y que me haga unas preguntas de opción o le digo formula el caso y cierra con dos preguntas abiertas o desarrollas una de análisis y una de aplicación del conocimiento del caso ¿estamos claros? sí entonces ya tú le das todos los parámetros si ya tú tienes el caso te lo voy a decir a continuación voy a colocar un caso y sobre ese caso formúlame para mis estudiantes dos preguntas de análisis o dos de aplicación o dos de evaluación o dos de creación y luego pones dos puntos y pegas el texto del caso y él lo va a tomar y ya con el prompt que ya tenés arriba él va a hacer todo el trabajo si la que te da no te gusta y le necesito que replanteen las preguntas y que tengan que sean de análisis pero con un mayor nivel de exigencia cognitiva y él se va adaptando a eso porque a la larga es como un proceso de hacerle requerimientos hasta que tú obtienes lo que realmente tú consideras que es adecuado para el nivel de tu estudiante gracias me da por favor gracias gracias Eulice en el ejercicio del día de hoy tú tienes un set de respuestas para una evaluación tienes algún set de respuestas para ponerlo ahora a que nos ayude a evaluar esas posibles respuestas o sea que yo tenga ya preguntas formuladas respuestas a una pregunta acuérdate que está muy chévere este ejercicio pero estamos en formulación sí ok yo quiero saber si vamos a pasar a evaluación entonces tienes un dataset de evaluación para evaluar no como te había mencionado hace un ratito nosotros tenemos planteado ahí dentro del cronograma otro taller que va a ser solo para el tema de evaluación y retroalimentación de preguntas y de respuestas abiertas perdón de respuestas abiertas de los clientes no era para hoy ah bueno listo listo sin embargo tú aquí puedes por ejemplo hacer una entrada y decir a continuación te voy a colocar una de las una respuesta de uno de mis estudiantes y necesito que la evalúes a la luz de los aspectos relacionados con tal cosa y se la manos eso lo puedes hacer listo 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 gracias ok bueno si están viendo mi pantalla por ejemplo yo le pedí ahora planteo un caso complejo y luego formule una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación del conocimiento para el caso propuesto según la taxonomía de Blumen entonces él me da un caso dado que yo le dije que mi tema era sobre cambios cognitivos no lo que es tardía él me da el caso y luego me formula una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación y también me da la posible respuesta Eulice disculpa será posible que ese último prompt el del caso no lo mandes por el chat porque es que como te mueves para arriba y para abajo entonces no termina uno de leerlo bien perdón es cortico mira aquí está plantea un caso complejo y luego formule una pregunta de análisis y una pregunta de aplicación del conocimiento para el caso propuesto según la taxonomía de Blumen porque en el caso mira pone 78 años que es un adulto de tercera edad hace una adulta tardía y habla del problema de la memoria y dificultades para realizar tareas cotidianas porque arriba cuando yo comencé voy perdón voy a subir acá yo le dije cuando él me hizo las tres preguntas le dije que eran estudiantes de sexto semestre mira aquí lo tengo resaltado y que estaban estudiando los cambios cognitivos en la adulta tardía él sigue asumiendo esa premisa y sobre eso es que está planteando lo que yo le estoy pidiendo que haga de todas maneras Ulises para reforzar lo que pide René te puedes parar en los tres punticos que están al lado del chat que tienes abierto es diseño de preguntas argumentativas vete a la a la izquierda y en esos tres punticos si abajo ahí al lado al lado tiene los tres punticos y dice compartir y nos puedes compartir todo lo que estás haciendo ahí ok copio el enlace si y así tenemos libertad de movernos ok ok sobre todo lo que has hecho listo ya lo copié ahora voy a al chat y lo pego listo listo gracias ahí está muy bien Diego es avanzado ya o sea esas preguntas digamos que en clases para comprobación de lectura me muevo mucho entre preguntas de opción y estas estas son de uso frecuente gracias gracias Si, por ejemplo, en el caso que yo acabo de plantear aquí, que le pedí que me hiciera un caso, que resulta que el caso me parece muy sencillo, yo le puedo decir, al caso de María, dale más argumentos, más narrativa, e involucra más variables sobre los cambios cognitivos, que es lo que yo estoy tratando. Entonces, él va a decir, perdón, disculpame, 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 voy a hacer un caso más complicado, y vuelve a hacer las preguntas. Gracias. 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 Estamos trabajando comentando una experiencia que tuve con Forms. Forms tiene la opción de automatizar la evaluación de selección múltiple, pero creo, y yo lo intenté, también dar la posibilidad de hacer la evaluación de criterios, de preguntas abiertas, pero mi experiencia no fue muy positiva. ¿Puedes decirnos algo sobre ese tema? Sí. Sí, o sea, digamos que yo lo he intentado de, si siempre tengo como 38 o 44 estudiantes, a veces en la maestría tengo 95. Es decir, eso lo he encontrado con estas IAs y ahora en los últimos meses es como la mayor, si puedo usar esa palabra, es más robusta la respuesta de retroalimentación que me puede dar una IA a lo que pudiera hacer cualquier otra plataforma. Incluso las plataformas estas que le han ido adicionando, son tan robustas como hacerlo con una IA. ¿Qué es lo que yo nuevamente hago? Yo puedo, cuando no tenía la versión paga, yo podía pegarle la rúmica que yo tenía para, porque creo que por aquí la tengo abierta. ¿Sí ven mi pantalla ahora? Tengo un archivo en Word ahora mismo. Escúchame. No. No ven un archivo en... Es que creo que estás compartiendo tu navegador. Exactamente. Ok, bueno, voy a parar aquí y... Porque estos son temas que también trabajé mucho tiempo en la maestría. Ahora sí ven un Word. Sí. Sí. Pública analítica para captar respuestas abiertas. Criterio de evaluación, pertenencia, precisión y estructura. Dramática, nivel de desempeño básico, adecuado, notable, sobresaliente y la puntuación. Este es una que yo usaba antes. Incluso si yo voy a la sociedad, a los documentos de Richard Paul, él dice mínimo dentro del tema de pensamiento crítico debería usar los tres estándares básicos. Claridad, precisión y perfidencia. Luego poner lógica, profundidad y todo lo demás. Pero con estos yo puedo incluso copiar esto, lo subo allá y luego le digo la respuesta que te voy a... Evalúa la respuesta a partir de los criterios que te acabo de dar. Y entonces inmediatamente él me va a poner ahí. Dice, la respuesta que ha dado el estudiante bajo estos parámetros la podría evaluar así. Te pone la información. Tú le puedes decir que la respuesta no tenga más de 200 palabras, 100 palabras, 500 palabras, lo que tú quieras. Incluso yo le he dicho, cuando vayas a dar la recomendación a la respuesta del estudiante, coloca el primer nombre del estudiante. Haz alusión a lo que hizo y luego le va a dar la recomendación y colócale una puntuación de acuerdo a los parámetros que te acabo de dar. Y él lo hace. Ustedes la revisen y vean que hay mucha coherencia entre lo que hizo la IA y lo que ustedes incluso pudieran haber hecho también. Y claro, jóvenes, me expliqué si yo, René, Diego, dirían algo. Súper claro, chévere eso. Sí. Ahora, esta es una rúbrica. Este que abrí es como... Oye, Eulice. Esto que estabas diciendo está bien interesante. Muchas gracias porque la verdad siento que me ha aportado bastante. Pero entendí yo que la parte de evaluación, hiciste un comentario que es en otra actividad, ¿verdad? La estás haciendo como un pre... O sea, ahora sí. Ahora estoy aquí como dado que ustedes me están haciendo las preguntas. Es una propaganda lo que está haciendo acá. Es para bajar de la ansiedad. Porque... O sea, eso que yo le estoy diciendo lo digo porque... lo digo por lo siguiente. Porque en clase yo pongo el caso, tres preguntas de aplicación del conocimiento o una de análisis, una de aplicación del conocimiento, una de evaluación, de evaluación desde la perspectiva de Bloom. Entonces... El tema me dice, profe, la retroalimentación, el detalle... Y yo... Empecé a trabajarlo ahí. Subí la rúbrica. Así como esa que les mostré. Y subí el PDF. Cada vez que tengo la versión 4. Subí el PDF que bajé del Padlet. Y le dije, haz la revisión de las tres respuestas de cada uno de los grupos. Y preséntame en la tabla. Y le dije, vuelve a verificar si no te faltó algún estudiante. Porque no pasa, no es infalible. En una ocasión me decía, sí, me faltó Carlos. Y me puso ahí el comentario. Y ahora vuelve a reescribir la tabla e incluye Carlos. Y lo vuelve a hacer. Eso, dado que yo les mencionaba hace un rato. Que ya yo sabía lo que habían respondido. Porque lo iba leyendo, lo iba revisando, lo iba recomendando en la clase. Pues, es una gran ayuda. Si tú le subes, como sucedió con un trabajo. Cinco respuestas de desarrollo del estudiante. Yo le digo, para evaluar cada respuesta toma en consideración estos parámetros, estos elementos y tal cosa. Él lo va a hacer. Y si le dan una guía. Por ejemplo, en el caso de la versión 4, le digo. Esta guía es la que debes tomar en consideración para retroalimentar. Y este es el trabajo. Y el que va poniendo todo de acuerdo a los parámetros de la guía que tienes. Incluso, porque yo hay una cosa que uso para la, cuando mando a leer un material, un capítulo de libro, un artículo o varios. El libro de los estudiantes. Van a responder estas tres preguntas de desarrollo sobre lo que entendieron de la lectura y van a ser un organizador gráfico de los elementos clave de la lectura. Entonces, si yo le subo ese archivo en Word y le digo que debe evaluar las tres preguntas de desarrollo considerando esto, esto y esto. Y que debe analizar el organizador gráfico y darle una retroalimentación. Él tiene la capacidad de leer la imagen que colocó el estudiante y darle una retroalimentación sobre el contenido conceptual décimo. Si queda claro. Lo puede hacer. Y básicamente, tú eres el que, el PROM básicamente es, tú escribes, lo puedes hacer en Word, lo que quieres que haga, un detalle. Y lo que quieres que no haga. Incluso, si ustedes ven el PROM acá arriba, voy a subir rápidamente. Tomaré, pero aquí también para la ilustración de todo. Aquí dice el PROM, antes de responder, hazme cualquier pregunta para que puedas darme la mejor respuesta posible. Entonces, eso lo que va a hacer es que esa inteligencia artificial siempre le vaya a preguntar detalles. Para que cuando responda, responda de acuerdo a lo que ustedes están necesitando. Entonces, ahí te escriben todo. Y al final dicen, antes de responder, hazme preguntas para que puedas precisar tu respuesta. Cosas como ese sí. Y entonces ya él va a estar preparado para eso. Miren que aquí, donde dice, ¿cuál es el nivel? Si yo personalizo mi PROM, yo pudiera quitar esto y decirle, ¿cuál es el nivel de aprendizaje? Yo pudiera poner aquí dos puntos. Primero, mis estudiantes son estudiantes que están cursando o están, quiero evaluar tal aspecto que está dentro del Student Outcome tal cosa. En el caso de los profesores de ingeniería. Y que lo hagan en un nivel de exigencia cognitiva que implica aplicar, analizar y evaluar. Y ya, él no me va a preguntar eso porque ya se lo escribí en el PROM. Aquí porque son de diferentes áreas disciplinares, tienen diferentes niveles y diferentes semestres. Y por eso el PROM tiene esas tres preguntas que ustedes puedan adaptar a lo que ustedes están haciendo. Ahora, si yo digo, bueno, odio a Bloom. Pudiera poner la taxonomía de Marzano o pudiera poner un resultado de aprendizaje. O pudiera decirle, de acuerdo a la propuesta de pensamiento crítico de Richard Paul. O la propuesta de pensamiento crítico de X autor. O el parámetro que yo quiera de evaluación. Y él lo va a asumir. Ulises. Dime. Quisiera hacer una pregunta, pero no estoy seguro. No quisiera interrumpir como que el programa o la agenda que tienes. Porque de pronto... Terminamos aquí porque faltan ocho minutos. La idea era ver los aspectos conceptuales importantes de la literatura actual sobre las evaluaciones de desarrollo o de argumentación escrita. Probar este PROM, que cada uno lo hiciera, me hicieran preguntas. Y listo ya. Porque aquí, si voy acá al Google, está tiempo para preguntar y escuchar. Diego tiene la mano levantada. Y bueno, revienes tus preguntas ahora o intervienes. Y perdón, que me volé la cola entonces. No, no te preocupes. Sigue, sigue. Yo estaba primero. Sí, yo estaba primero, pero sigue, René. Dale, Diego. Ah, bueno, listo. Entonces, sigo yo. Ya nos has dejado muy claro que el objetivo de hoy era formulación de este tipo de evaluación. Sí. De todas maneras, a mí que me deja la... Te voy a dejar la inquietud, ¿ok? Para la siguiente sesión que será evaluación de este tipo de evaluación. Evaluación automática, ¿verdad? Y es que yo como estudiante podría tomar simplemente cada una de las preguntas sin conocer el prompt inicial, por supuesto. Por cada una de las preguntas ponerle ese enunciado a la inteligencia artificial y que ella me lo desarrolle. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para saber que estos chicos realmente están involucrados? Yo no lo veo mal que ellos inicien de eso, pero ¿cómo hay esa...? ¿Cómo están...? Nos aseguramos de que ellos están involucrados, ¿ok? En ese pensamiento crítico. Porque fácilmente ellos van a hacer un copy-paste de la pregunta y un copy-paste de la respuesta que da ChatGPT. ¿Ok? Entonces... Hay que enfrente yo en un nivel parcial de este semestre porque, bueno, fue dedicarle como unos 15 minutos a hablar de los aspectos éticos y no sé qué. Y, de hecho, los estudiantes, como a mí me han dado una muy buena conexión a través de la actividad que han hecho, era, pues, no se preocupe, confíe en nosotros. Y, de hecho, ir monitoreando de... Porque cada... Algunos tenían tablets, otros tenían portátiles, porque la idea era que respondieran el archivo en Word que habían descargado desde asignación y luego lo subieran. Inmediatamente ellos iban mirando ahí a los menos de 30 segundos el índice de coincidencia que me daba Turnitin. Y la idea es que, pues, porque eso era lo que tenía hasta ese momento, la idea es que ahora que se adquiera la nueva plataforma también pueda darme el índice de coincidencia o el indicador de que lo hizo una máquina o un humano, porque también es un elemento... Pues, hasta ahora a mí no me gusta mucho porque a lo largo hay que formar más el estudiante en ese sentido de responsabilidad de sus respuestas y también la naturaleza de las preguntas abiertas, porque hay preguntas que yo les formulaba que no las podía hacer una guía. Por ejemplo, ¿cómo podrías interpretar el estado de los cambios cognitivos de tu abuelo con respecto a tal cosa? O sea, era muy complicado que lo pudiera hacer la IA. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Esa es la frase que yo uso porque yo pudiera decirle, mira, soy estudiante de sexto semestre de psicología. Esta es una pregunta que me acaba de formular el profesor para una evaluación. Necesito que la respuesta la ajuste a mi manera de redactar. Es un ejemplo. Yo le pego un ejemplo de cómo yo como estudiante escribo y la IA se va a ajustar a mis maneras de redactar, que ustedes saben que puede tener errores sintácticos, gramaticales, pero la IA lo hace igual. Entonces, cuando yo leo eso, y si la hizo él, eso sí va a suceder. Y digamos que el estudiante estratégico o el progresaje superficial va a tender a hacer ese tipo de cosas que son las que nos preocupan. Debo dejarlo ahí como el bueno que Diego lo haya dicho. Es una posibilidad. Incluso cuando... Imagínense que ustedes mandan ese caso y esa pregunta abierta para que lo hagan en casa y regresen. Pues, ahora, yo les digo ahí. Si ustedes ya lo hicieron y se apoyaron en IA, vamos a discutirlo y aquí la sustentación en clase va a ser oral. Entonces, ellos empiezan a argumentar y yo evalúo la argumentación o la discusión y los elementos que ellos utilizan. Porque ahí si él es capaz de soportar eso en el sentido de que tiene los argumentos claros y responde a mis preguntas ahí a capela, ya hubo un aprendizaje. Ya ponió con IA, pero hubo un aprendizaje. Y ese también es otro punto importante que hay que considerar ahí como elemento estratégico. Listo, gracias. Ok, René, y bueno, ya faltan tres minutos. Sí, yo tengo una inquietud que va, no sé, siento que va en la vida de lo que está diciendo Diego. O sea, más o menos va en ese aspecto de cómo enfocarse en el estudiante para poder subir sus competencias. O sea, es que cuando arrancamos el taller y yo vi el tema y luego las preguntas abiertas me puse a pensar en lo que es la experiencia como profesor que uno tiene y cuando uno está trabajando con preguntas abiertas. A mí me deja muy preocupado que hay una buena parte. Listo, hay algunos estudiantes que la manejan exitosamente y verdaderamente que todo lo que decía el artículo, el análisis en profundidad, el dominio, los ángulos. O sea, eso es maravilloso. Pero tú te tropiezas con un estudiante que ni siquiera te entendió la pregunta. Sí. Contestó. A mí me preocupa ese. Ese estudiante que, no sé, no sé si hay algo en la formulación. Seguramente que también él tiene alguna responsabilidad. De pronto no está en el contexto, no estudió lo que fuera. Pero hay algunos casos en los que claramente tú lees las preguntas. No estoy hablando de nada de inteligente artificial. Estoy hablando de la. Bueno. Y tú te das cuenta que el estudiante no tiene ni idea de lo que está pasando allí. Yo lo que estaba pensando, lo que, no sé, estaba pensando que tal vez la IA pudiera ser como una especie de, de sparring para que esos, de pronto esos estudiantes que están en un nivel muy, muy bajo, no solamente de conocimiento, sino de competencia, porque también mala cosa, de competencia pudiera ser, o sea, de qué manera pudiera ser utilizada. Y yo no tengo exactamente el cómo, ¿no? Pero me hizo pensar eso la lectura. De cómo poder hacer para que el estudiante en la misma taxonomía pudiera subir su, su competencia, aunque fuera un poco, y de pronto pasar de ese nivel en que está tan básico hasta un poquito más arriba. Con, por ejemplo, ayudarse, porque como la. Él puede tener ese sparring que automáticamente le bota una pregunta y puede mandar una respuesta y se puede jugar un partidito de ping pong ahí. Y el auto aprender ahí, me parece que es una cosa que puede hacer interesante. René, en la sesión pasada, que no lo hice en esta, en el taller pasado, cuando miramos qué es, por ejemplo, la pregunta era qué entendemos por preguntas de opción múltiple. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el grupo de Profit que entró? Lo que hizo fue abrir un PROM que diseñaron los de OpenAI, que es para volver a ChatDBT un tutor inteligente. Entonces, tú pegas ese PROM, y el PROM te va a decir, de aquí en adelante yo seré tu tutor inteligente. Entonces, cuando tú le pegas, y ese se lo doy yo a mis estudiantes, incluso en la clase del miércoles, la semana pasada, lo hice. Entonces, tú pegas el PROM. Entonces, tú como estudiante le dices, necesito prepararme para responder preguntas de desarrollo o preguntas abiertas. Entonces, él le va a decir, bueno, sobre qué tema te quieres preparar, en qué semestre estás. Así que le va preguntando, como lo vieron ustedes. Entonces, él le va a decir, bueno, soy estudiante de segundo, tercer, quinto, octavo semestre de ingeniería industrial, y necesito prepararme para un examen de preguntas de desarrollo de tal tema. Entonces, la IA te empieza a hacer preguntas. Tú respondes como estudiante, y ella te dice, en tu respuesta debes mejorar y ampliar el siguiente argumento. Te voy a volver a hacer otra pregunta. Y otra vez, entonces, al final, después de eso le dices, noto que tienes dificultades para poder argumentar sobre tal concepto. ¿Quieres que te lo explique? Entonces, el estudiante dice, sí, quiero que me lo explique. Entonces, agarra, explicarle, le da ejemplo, vuelve y le hace preguntas. Eso lo puedes hacer con tus estudiantes, con el PROM de tutor inteligente que hicieron los de OpenAI. El estudiante se prepara, bien sea para preguntas abiertas o para preguntas cerradas. Porque yo lo he usado y le digo a ustedes, vamos a hacer un quiz de comprensión de lectura sobre tal artículo. Y hay gente que dice, bueno, necesito prepararme. Hazme preguntas de opción que impliquen análisis. Y entonces, ese tutor te va a lanzar preguntas. Y tú le dices, para la pregunta 1, la opción es la B. Entonces, él te va a decir, no es la correcta o sí es la correcta, y te da los argumentos. En este caso, tú puedes usar ese PROM de tutor inteligente para que el estudiante se prepare para argumentar de manera escrita. Entonces, de acuerdo al tema que tú le estás dando al estudiante, ese tutor inteligente le va a hacer las preguntas. Oye, gracias. Está súper interesante. Parece que esa parte me la perdí. Sí, entonces, si quieres, en el material está, así como, por ejemplo, aquí voy a devolverme, aquí decía preguntas abiertas. Ya, como ya terminamos, denme un segundo. Entonces, vayan a ver, faltaba, faltaba un minuto. Aquí, este, evaluaciones de opción múltiple. Aquí dice, aprender con un tutor inteligente. Voy a, incluso ahorita, si se lo muestro, nos trae. Entonces, aquí fue al revés. Aquí podían descargar el PROM de tutor inteligente y acá descargar el documento de consulta como el que le dieron hoy. Pero era para preguntas de opción. Si yo abro aquí, es este. Este. Si yo lo copio, él, y abro aquí un chat. Lo pego. Y me va a decir, soy tu tutor inteligente. Entonces, yo le voy a decir ahora, ¿qué te gustaría aprender hoy? Yo le puedo decir, quiero que me entrenes en responder preguntas de desarrollo de tal tema. Soy estudiante de tal semestre, de tal carrera. Y él inmediatamente empieza a, te va a decir, ¿cuál es tu nivel de conocimiento sobre el tema? Entonces, tú le puedes decir, tengo conocimiento muy básico o tengo conocimiento avanzado. Dependiendo de eso, él va a armar las preguntas de desarrollo para el estudiante. Entonces, el estudiante responde, viene a eso con argumentos, ¿verdad? Y ahí hace el análisis y le dice, bueno, aquí faltó esto, esto y esto. ¿Quieres que te explique sobre ese tema? Y ahí va. Ese PROM lo puede usar para que el estudiante se prepare. ¿Está bien? ¿Todo bien? No, todo bien. Voy a ver si... Supongo que tengo acceso... Sí, al otro material. O sea, tú entras como un estudiante, porque esa es la recomendación. Haz primero tú el ejercicio como si fuera un estudiante de ese nivel. Incluso tú le puedes decir, soy estudiante de maestría o soy estudiante de doctorado. Les va a soltar unas preguntas de desarrollo más complejas. Muy bien. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Porque ya son las diez y cuatro minutos. La idea era compartir este espacio. Ustedes practiquen, revisen y cualquier cosa pues me escriben a mí o le escriben a Luis. Y ya con eso vamos a ir ampliando y la idea es que puedan tener mucho más argumentos. Y por supuesto un apoyo con esta plataforma para mejorar las preguntas abiertas en este caso. Gracias, Ulises. Muy bueno. Con gusto. Nos vemos el próximo. Ok. Gracias, hasta luego. Juan David, ahorita con Luis, él les va a enviar al correo de los que entraron y el enlace para que puedan acceder a este material y al de la sesión pasada. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ulises. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, criaturas, gracias. Chao.